Y en otros temas, la agencia acreditadora Muris, que en diciembre pasado bajó la calificación de la deuda de Puerto Rico y le dio una perspectiva negativa, volvió hoy a publicar su inquietud con la economía local. La agencia señaló que el déficit presupuestario se ha duplicado desde diciembre pasado y citó que el débil desempeño del Fondo General de Ingresos, en conjunto con una mayor previsión de gastos, ha abierto una brecha presupuestaria e incrementado el desequilibrio estructural de 1.100 millones a casi 2.200 millones de dólares. Moody's considera que las medidas tomadas por el nuevo gobierno no compensan la realidad de que las dificultades fiscales de Puerto Rico no han terminado.